¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal de Conductor Amarillo. En el video de hoy hablaremos de uno de los programas que veíamos en nuestra infancia todos los días después de la escuela. Hablamos del manual de supervivencia escolar de Ned. Sé que ya hay varios videos de este tema, pero te aseguro que en ninguno encontrarás la calidad de la información que te voy a dar. Vamos a comenzar el episodio hablando de nada más y nada menos que de Davon Werkheiser. ¡Ah caray! Perdón, aquí está. Después del final de su papel como Ned Bigby en el 2007, Davon continuó su carrera como actor. Sin embargo, nunca alcanzó la fama necesaria en Estados Unidos para lograr un éxito en su carrera. Hablando de televisión, los papeles que tuvo después del manual de Ned fueron mayormente secundarios. Muchas veces fue invitado de solo una ocasión. Ejemplo de esto es su participación en el 2009 y 2010 en series como Memphis Beats y Three Rivers, donde fue invitado de una ocasión y ambas series fueron canceladas. En el 2011 apareció en la serie Greek, donde fue un poco más recurrente. Aunque no fue parte del elenco protagonista, tuvo el papel de Peter Parks por 7 episodios. Después de eso, no volvió a aparecer. Entre lo más destacable de su paso por la televisión, es su aparición en una de las series más vistas en Estados Unidos, Criminal Minds, en el 2012. Sin embargo, fue solamente por un episodio. Me imagino que mucha gente ni siquiera lo recuerda ahí. También realizó algunas películas de televisión, como Shredderman Rules de Nickelodeon y Christmas in Paradise en el 2007. Y en el 2013 participó en Deadly Spa, una película de bajo presupuesto que seguramente la puedes encontrar en internet si la buscas. Hablando de su trabajo en la pantalla grande, participó en varias películas, Aunque en la mayoría con papeles secundarios poco importantes, como en Marmaduke, donde hizo la voz de uno de los perros del film. Ha sido protagonista en únicamente dos películas. Una del 2009, llamada The First Time, y en The Wicked, un film de terror donde es el protagonista. Se tiene registrado que este año terminó de filmar dos películas más, tituladas Veracruz y Where's the Money. Ah, y se me olvidaba. No sé si recuerdes haber visto hace algunos años, no muchos, una película llamada What the Fuck. Pues es una película mexicana en donde él también protagoniza. Actualmente su principal proyecto es la música, como muchos artistas de Nickelodeon. Devon intentó impulsar su carrera como cantante, con la fama que obtuvo en el manual de Ned. Sin embargo, esto tampoco ha dado muy buen resultado, ya que parece ser que solo en su casa lo conocen. No es cierto, no se enojen, es un excelente cantante. Del 2007 para este 2017, ha lanzado 7 sencillos musicales, aunque ninguno ha alcanzado el éxito. En el 2016, sacó a la venta su primer álbum musical llamado Prologue. Sin embargo, este lanzamiento tampoco fue lo esperado. También tiene cerca de 17 temas inéditos que fue publicando vía Myspace entre el 2008 y el 2011, y dos EPs musicales. Puedes obtener más información sobre él en su página oficial o en su canal de YouTube, donde sube contenido musical. Y, ¿qué crees? Sigue haciendo uso de su manual por medio de los videoblogs, donde toca temas como consejos para los adolescentes o gente en conflicto. Lindsay Shaw, mejor conocida como Jennifer Mose, compañera y mejor amiga de Ned, ha tenido un futuro similar al de Davon, ya que ha participado en numerosos proyectos, principalmente shows de TV para adolescentes. Inmediatamente del término del manual de Ned, en el 2007, comenzó a actuar en Aliens en América, una comedia sobre las diferentes culturas que hay en ese país, bueno, en Estados Unidos, y cómo es que se forman las relaciones entre adolescentes con diferente cultura. Lindsay tiene el papel de una chica en busca de la popularidad en su escuela. La serie fue cancelada por baja audiencia después de solo una temporada. Después de la cancelación de Aliens en América, en el 2009 fue contratada para protagonizar otra comedia llamada 10 cosas que odio sobre ti, un remake de la película de 1999 protagonizada por Heath Ledger y Julia Stiles. Sin embargo, la serie fue cancelada también después de una temporada por ratings bajos. En el 2010 fue elegida como la reina Azalea en el Azalea Festival en Carolina del Norte. El mismo año realizó el doblaje del personaje Tip en el videojuego de PlayStation 3, Elm Slave, Odyssey to the West. Posteriormente a eso, en el 2011 protagonizó una película de televisión llamada Espíritu Adolescente, donde realiza el papel de una chica poco popular en la escuela, donde su meta es ser la reina del baile de graduación. Sin embargo, fue en el 2011 cuando obtuvo su papel más estable, no sé si importante. Lindsay actuó en la famosa serie de televisión Pretty Little Liars, ahí interpretó a Paige McCullers por seis temporadas. Del 2014 al 2016 participó en dos series de televisión, Subburgatory y Faking It, donde estuvo por cuatro y cinco episodios respectivamente. Tuvo un papel secundario y ambas series fueron canceladas. Lindsay ha sido parte del elenco de siete películas, dos de ellas como protagonista. La más comercial fue The Howling Reborn, una película donde el tema principal es un hombre lobo. El último trabajo que Lindsay ha realizado ha sido la película Hearts and History, donde protagoniza. Sin embargo, no hay muchos datos sobre la película. Un dato curioso es que en el 2006 participó en el video musical de Rockstar, canción de la famosa banda de rock Nickelback. Ahora seguimos con Daniel Curtis Lee, quien le daba vida a Simon Cookie. Después de su paso por el manual de Ned, estuvo dos años ausente de la actuación. Fue hasta el 2009 cuando tuvo nuevamente un proyecto. Se trató de Sick and Luthor, una comedia de Disney en la que interpretó a Cornelius Jonesworth, mejor amigo de Sick, el personaje principal de la serie, pero también rival para convertirse en el mejor patinador de la ciudad. La serie constó de tres temporadas, terminando en abril de 2012. Esta no la cancelaron por si tenían duda. En el 2011 participó en la serie Good Look Charlie, pero únicamente por dos episodios. Su último trabajo como actor hasta la fecha fue en la famosa serie Glee, donde también tuvo un papel secundario. Casi pasó desapercibido, ya que solamente estuvo ahí por cuatro episodios. Posterior a eso, su vida en el mundo de la actuación ha dejado de existir. Ha tenido una vida más pegada a la normalidad, y actualmente es miembro del equipo de baloncesto Hollywood Knights, un equipo de básquetbol de celebridades. En estos momentos, Daniel está enfocado en explotar su carrera como rapero. Posee un canal de YouTube que te voy a poner aquí en el video, donde puedes escuchar todas sus canciones sin mayor dificultad. Y finalmente tenemos a Christian Cerratos. La recordarás por ser el amor platónico de Ned, Susie Capgras. Podríamos decir, o estar hablando de la actriz más exitosa del manual de supervivencia escolar de Ned. ¿Por qué razón? Apenas terminada la serie, fue elegida para interpretar a Angela Weber, una de las principales amigas de Bella en la famosa franquicia de películas de Crepúsculo. Aunque era solo un papel secundario, el éxito de las películas en la taquilla provocó una inevitable fijación en la actriz. Continuó repitiendo el rol como Angela Weber en las siguientes entregas, lo que le abrió un camino nuevamente para la televisión y algunas películas. Poco después de eso, fue rankeada en el lugar número 65 de las mujeres más sexys Maxim del 2010. En el 2015 aparecería en la revista Playboy. En el 2011 volvería a tener un papel por solo un episodio, pero en la aclamada serie de terror American Horror History. Pero ese mismo año consiguió un papel en la serie The Secret Life of an American Teenager, donde fue un personaje recurrente por dos temporadas. En el 2011 protagonizó la película de acción 96 minutos, y para el 2013 protagonizó otra película llamada Pop Star. Y en el 2014 formó parte del elenco de Flight 7500. Su carrera por la televisión al principio no fue la gran cosa, sin embargo, su mayor éxito en la televisión radica del 2014 a la fecha, cuando consiguió el papel de Rosita Espinosa en la exitosa serie americana The Walking Dead, donde además de ser un personaje recurrente, es uno de los personajes principales y más duros de la serie. Estos son los principales actores del manual de supervivencia escolar de Ned, de los que se puede encontrar una cantidad considerable de información. Porque después de su culminación, la mayoría de los personajes secundarios no siguieron su carrera como actores, ahora viven una vida normal y corriente tal y como nosotros. Aunque no hay mucho de qué hablar sobre estos personajes de nuestra infancia, les pondré algunas fotografías que se pueden encontrar por la red, mostrando así el antes y después de los antiguos actores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si fue así, los invito a que se suscriban al canal para estar al pendiente de los próximos videos y curiosidades que estaré subiendo para ustedes. Muchas gracias por dedicar su tiempo a ver este video, mi nombre es David Curly y los veo en el siguiente episodio de Conductor Amarillo.